Andrea y Yoselin. Estefany. Del equipo. Manchester. Algo nerviosos, pero sabemos que el equipo va a dar todo el día de hoy porque hemos venido desde abajo, empezamos desde abajo y para que hayamos llegado hasta este precioso momento, pues sí, es un poco de nerviosos. Vamos a echarle ganas. Pues nos sentimos orgullosos por el equipo y sé que vamos a dar lo mejor. Sí, porque a veces no nos acompletábamos y pues a como fuera le echamos ganas y pues llegamos por un tercer lugar, pero no hay problema. Pues yo creo que tuvimos todo, ¿no? Nada más que más confianza, más comprensión entre todas. Pues a nuestras jugadoras. A mi familia, a mi mamá y a mi hermana y al equipo más que nada. Muchas gracias. Real Madrid. ¿Sus nombres? Brenda. Y Ariana. Tranquilas. Bueno, yo tranquila. Más esfuerzo, más tomar bien el compromiso. Sí, eso nos faltó. Que vamos a dar todo el día de hoy. Pues espero llegar bien a mi casa. Ah, eso no es bien salvo. No, no es cierto, este... Bueno, que no llegue estampeada a la casa. Ah, sí. Sí, también. Que mi mamá no se dé cuenta. Eso es todo. Sí, sí. Sí. Un informe es el chino, tiene para ti los mejores uniformes de fútbol. Grandes ofertas. Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones. Contamos con uniformes completos. Allí la suerte al CETA, nombre y número. Contactanos y pregunta por nuestras promociones. Nos ajustamos a tu presupuesto. Somos una empresa 100% confiable. Enviamos a toda la república. La Unión Americana. Uniformes el chino. Siempre los mejores. ¡Vamos, Neid! ¡Vamos, Xsss! ¡Sí, Chica! ¡Sí, Chica! ¡Sí, Chica! ¡Vamos! 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 ¡Bien!! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fuera, fuera! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate! 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 ¡Pégate!